Volvió el maltrato y el sufrimiento. 50 mil personas llenaron la plaza de toros para presenciar el espectáculo que termina con la muerte de los animales. Esto fue posible gracias a que la Corte Suprema revocó la prohibición de estos eventos. Los aficionados piden que no se critique sus violentos gustos y justifican el maltrato. Yo creo que el aficionado a la fiesta es respetuoso. Ellos tienen su postura y su propuesta, que es respetable, pero también de la misma manera pedimos que se respete nuestra afición. Bueno, la importancia de la cultura taurina en primer lugar es el toro. El toro está en el centro, es una raza que se cría para esto. Y además, bueno, como verás, la derrama económica, la cantidad de trabajos que genera el toro, es muchísimo lo que se mueve. Los activistas marcharon en la capital azteca. Rechazan la violencia como forma de esparcimiento. En algunos momentos, los defensores de los animales se enfrentaron a las autoridades mientras reclamaban el fin de esas prácticas. No queremos tortura ni mal. Si nosotros normalizamos, desde que ves a niños chiquitos de 6, 7 años que están entrando a la corrida, pues estamos normalizando la violencia, estamos normalizando el maltrato, estamos normalizando la matanza para la recreación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado la posibilidad de realizar una consulta popular en la capital para decidir sobre el futuro de las corridas de toros. Cuatro de los 32 estados de México ya han prohibido esos espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!